de esto y es que a nada de ser atropellados o quedar prensados estuvieron un policía y una mujer que estaban estacionados sobre la carretera en Florida porque el auto de ella se había ponchado una llave. Bueno, la cámara del tablero de la policía capturó el momento en que el automóvil se estrelló cuando aparentemente circulaba a alta velocidad, justo cuando el policía, bueno, estaba a punto de inspeccionar el neumático trasero del vehículo varado. Afortunadamente el elemento logró salir corriendo y la conductora únicamente sufrió heridas leves. Veamos este momento.